Nos encontramos en Aldea Kejá, específicamente en donde se encuentran personalidades afectadas del deslave, del caserío Kejá. Y tenemos acá personas de Kejá, personas de Sakishim, afectadas por la tragedia. Sin embargo, tenemos acá una señora, y lamentablemente puedo decir que es mi prima. Ella perdió hijos, perdió su mamá, y le voy a preguntar su nombre completo. Entonces, acá la señora, que es mi prima, indica que perdió tres hijos. Ya mencionó las edades correspondientes que tenían sus hijos, y me indica también que perdió su mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Margarita Yatcho. Margarita Yatcho. ¿Cómo se llama tu mamá? Como 62. ¿Cómo se llama tu mamá? Entonces, acompañado de su señora madre, perdió dos hermanas. Y son dos hermanas. Por todos, perdió siete hijos, y su señora madre perdió en la tragedia Kejá. Rosalía Calcho es el nombre de la señora que tenemos acá en pantalla. Desde Santa Elena, San Cristóbal Verapaz, Álvaro Pop, reporta.